Un misterioso joven en el acordeón le dio la talla a Julián Rojas y se enfrentaron como unos verdaderos titanes. ¿Tú qué crees? ¿Qué te parece este desempeño de este muchacho? De verdad que interpreta muy bien el instrumento. Y Julián por supuesto, un maestro, pero aquí se dieron duro los dos. ¡Sabozura! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!